Hola, bienvenidos a la revisión del ASUS ROG STREET G16 con RTX 4070, donde podrás ver todo lo que tiene para ofrecer esta laptop y además podrás ver cuánto frame por segundo puede alcanzar esta laptop en juegos que provee personalmente en este equipo, para que así puedas tomar la mejor decisión si esta laptop es adecuada para ti. Así que comenzamos con sus especificaciones, en este caso viene con un procesador Intel Core i9-13980HX de 24 núcleos y 32 hilos, en combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 4070, 16 GB de RAM DDR5 actualizables hasta 32 GB, funcionando a 4800 MHz y un almacenamiento de 1 TB SSD M.2 generación 4 x 4 ampliable. La batería es de 90 Watt horas, siendo capaz de ofrecer una autonomía de 6 horas en tareas de ofimática y navegación, ya jugando y ejecutando cargas de trabajo pesadas, pues será mucho menos. En cuanto a su pantalla, tiene una pantalla de 16 pulgadas Full HD IPS con resolución de 1920 x 1200, relación de aspecto 1610 que funciona a una frecuencia de actualización de 165 Hz, cubre el 99% de sRGB, 76% de Adobe RGB y un 79% de CIP3. Ofrece una experiencia de juego bastante buena y para trabajar funciona muy bien, aunque hubiese estado mejor para aprovechar toda la potencia de la tarjeta gráfica, una pantalla de 240 Hz o incluso 360 Hz, especialmente para los jugadores de eSport, ya que valoran la frecuencia de actualización alta por encima de cualquier cosa. En cuanto al diseño, esta laptop tiene muchos detalles geniales y que lo hacen único en comparación con la competencia. La cubierta superior está hecha de aluminio y viene en este acabado gris Eclipse que se ve increíble. Tiene patrones inspirados en Cyberpunk que se forman alrededor de la rejilla de ventilación. Me gusta la pequeña mueca alrededor de la cámara web que hace que sea más fácil abrir la tapa solo por un lado. La calidad de construcción es bastante buena, el resto del cuerpo de la laptop está hecho de plástico resistente, está muy bien ensamblado y hay poca flexión del teclado. La bisagra es bastante rígida y en cuanto al tamaño tenemos un chasis bastante grueso de 30 milímetros y tiene un peso de 2.5 kilogramos. El sistema de enfriamiento de esta laptop es muy bueno, viene con 3 ventiladores y un disipador de calor más grande en comparación con diseños de la generación anterior. En cuanto a conexiones y puertos, viene del lado izquierdo con un puerto LAN HDMI 2.1, Thunderbolt 4, un puerto USB 3.2 generación 2 tipo C con DisplayPort y PD de hasta 100W y un conector de audio. Ya del lado derecho solo hay un par de USB 3.2 generación 2 tipo A. El teclado es increíble, la iluminación RGB se ve bien, pero yo esperaba una salida más brillante ya que algunas de las teclas carecen de consistencia, pero la barra de luz ubicada debajo del teclado ha mejorado en términos de difusión. Los parlantes están ubicados en la parte inferior por lo que carece de claridad y bajos y la salida del volumen es bajo, pero esto se soluciona utilizando unos buenos parlantes externos o auriculares. Ahora veremos algunos puntos de referencia de estrés y en juegos de esta laptop en pruebas realizadas y aquí puedes ver los resultados. Amén. 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 Amén.